Una de las prioridades de este gobierno es la de consolidar la presencia y una actitud proactiva de Colombia en la región, en América, en el mundo. Los resultados han sido muy buenos, pero dejemos que sea la canciller María Ángela Holguín que nos cuente los principales logros en este primer año de gobierno. Ministra, adelante. Presidente, básicamente el mejoramiento de la relación con los vecinos creo que fue algo muy importante en este año de gobierno. Hemos tenido ya, digamos, muchos frutos de ese mejoramiento, el mejoramiento con el resto de la región. Tuvimos la presidencia, la Secretaría General de UNASUR y estamos jugando un papel mucho más de cooperación, de respeto por los vecinos, por la región y en eso es un balance muy positivo en cuanto al posicionamiento de Colombia en esta área geográfica. Lo otro que es importante es lo que hemos iniciado con Asia. Ya estamos abriendo, ya abrimos tres embajadas en Asia, lo que hace que la mayor presencia que tengamos va a redundar en los tratados de libre comercio y en ese relacionamiento comercial y de lograr exportaciones y atraer inversión extranjera de esa región del mundo. Adicionalmente, creo que el hecho de haber estado elegidos en el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido muy importante, han sido seis meses de mucho trabajo, pero en donde Colombia ha jugado un papel importante y tenemos en eso un reto de aquí a finales del 2012. Adicionalmente, tenemos también todo el trabajo que hemos hecho en el mejoramiento del servicio al ciudadano, los servicios que presta la Cancillería, tanto pasaportes como visas. Hemos cambiado de edificio, tenemos una mejora de ecuación, estamos entregando los pasaportes en 24 horas que venían de ser entregados en 15 días y obviamente eso es un trabajo que implica una dedicación del día a día, que lo estamos haciendo. El trabajo que hemos hecho con Estados Unidos y con Europa, de ampliar la agenda, de que tengamos unos mayores temas y donde tengamos asocios en temas tan importantes para la prosperidad democrática como es en la educación, ciencia y tecnología, medio ambiente, creo que es otro de los logros que hemos realizado este año. Ministra, ¿y cuáles son las prioridades para el segundo año? Bueno, sin duda alguna seguir consolidando la región, tenemos que seguir jugando un papel relevante en la región, estamos en una situación geográfica ideal de bisagra entre América del Norte y América del Sur. Seguir consolidando Asia, creo que ese es el gran reto que tenemos por delante, es tener una mejor representación en Asia y tener un mejor relacionamiento en todo sentido con los países asiáticos que son la región del mundo con un mayor crecimiento y un mayor empuje. Y seguir trabajando en la posibilidad de entrar a la OECD, que usted lo ha dicho muchas veces, es el mejorar las prácticas y mejorar la calidad de vida de los colombianos, mejorando las instituciones. Igualmente, seguir teniendo un papel preponderante en los organismos multilaterales y, como le digo, seguir consolidando lo que hemos logrado hasta ahora. Gracias, Canciller. Gracias por participar en esta urna de Cristal TV.